¡Hola amigos de los canarios! ¡Hola amigos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os voy a enseñar los paros lipocrómicos. Cuando tengáis que escoger algún ejemplo para comprar o para concursos, mirad lo que han ganado, porque este vídeo ayuda a mucha gente. Aunque es muy largo, pero así lo veis. Mirad, voy a subir primero para mí. Lipocromo blanco. Voy a subir nada más los premios. Me voy a parar, porque es que mira lo que hay de blanco. Voy a hacer un lipocrómico y ahora un melánico. Este es el equipo. Vea todos los paros que van, lo veis. En equipo. Voy a parar o vamos a seguir. ¡Sí, una paleta, una paleta! ¡Sí, una paleta! ¡Sí, una paleta! ¡Ya la si y luego! Veo, sí. Amarillo, plata y lo otro donde está, allí. Peñoño, aquí le mando un saludo, aquí vamos a seguir grabando, los receptivos, blanco dominante. Vamos a seguir por aquí, mi hermano está por ahí medio perdido, vamos a seguir. Motaico amarillo. Amarillo mosaico, a ver si quiere asomarse. Vamos a seguir por aquí. Amarillo nevado. Primero el nevado. Amarillo martín, ala blanca. El intento. Este es el mío. El intento para quedar tercero. Me voy a adaptar. Este es el equipo. Y está el mío, el que ha quedado primero. Amarillo, el nevado. Vamos a seguir para adelante, ala blanca. Que quello, vamos. Amarillo. Amarillo martín, el equipo. Amarillo martín, el equipo. Intento, amarillo, marfé. Muy bonito. Té nevado, marfé, amarillo. Mosaico, amarillo. Mosaico, amarillo. Mosaico, amarillo. Mosaico, el individual. Mosaico. 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 El equipo se ha ganado. La al y la jola, en serio, detenido. Qué buen padre. Vamos. Paolo, en serio, detenido. Está bien. No está bien. Puedes ir a la hoja. Ahí está. Nevao, el equipo campeón, que bonito, la verdad es que es muy bonito. Vamos a grabarlo por aquí, ese no, el otro es bueno. Primero, segundo de campano. Vamos a grabarlo. 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 Vamos a ir con los alas blancas. Están por aquí los alas blancas. Ferrer, ahí, primero. Ahí también, segundo equipo. No, primero un equipo y segundo. Primero en individuar y primero en nevado. Ahí estamos grabando. Saluda, Antonio. Saluda. Ahí grabando los pajaritos. Camzón de España, de Risa, de Ricardo. Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir. Al estar en equipo, ahora vamos a buscar los individuales. Debe dual, 94 puntos. De Daniel, Rodríguez, el lío de Ricardo. Espectacular. Vamos a seguir para adelante. Vamos a seguir para adelante. Primero en hembra. Primero en hembra. Plata. Aunque aquí no sé por qué están los amarillos. No sé por qué están. No sé por qué están, pero bueno. Los albinos los han puesto por aquí. No serán Lutinos Solo Arbino Arbino en el bajo Y en fin señores Os veo con los últimos Los paros ya Los lipocrómicos Un gran saludo